Hace justo 70 años, al final de 1950, el general Perón decidió que las cuatro aerolíneas que volaban en nuestro país pasaran a llamarse aerolíneas argentinas. El mismo año se creó el sindicato que nos organiza, contiene y defiende colectivamente. La sesión Argentina de Aeronariantes, el mismo que hoy, trabaja sin descanso para que estos vuelos se hagan y ustedes puedan volver sin descuidar a sus mentes ni un minuto. Desde el nacimiento de nuestra aerolínea de bandera hasta el día de hoy, pasaron infinidad de cosas, volvieron a nuestros abuelos, padres y madres, con pioneros, reconocidos, una empresa de renombre en el mundo. Asistimos a los que fueron a Malvinas por nosotros, fuimos ejemplos de soberanía. Y también nos entregaron, nos metieron, nos quebraron, nos compraron por un euro y nos volvieron a quebrar. Hace 10 años volvimos a ser de todos los argentinos, de los que nos quieren y también de los que no nos quieren. Por eso estamos hoy acá, porque debemos llevarlos a casa con sus familias a todos. Porque cuando hablamos de patria, de nación, de solidaridad, de empatía, se nos infla el pecho y pensamos en honrar toda esa historia. No podemos no estar en el futuro. Nadie de nosotros sabe cómo seguirá todo esto. Pero si cada uno hace exactamente lo que debe hacer, seguramente podamos después mirar atrás orgullosos. Así que disfrutemos del vuelo, lleguemos a Argentina, cumplamos a rescatarle las indicaciones del presidente, quedémonos en casa, cuidemos a los viejos, ayudemos a los médicos, y hagamos que todo esto pase a la historia como la vez que los argentinos hicimos algo en conjunto, responsablemente, y lo hicimos bien. Es un enorme placer llevarlos a nuestro país. Y es un enorme orgullo ser aeronavegante y truculante de aerolíneas argentinas. Muchas gracias.